Agarramos viñas, señores y señores. Llegó la hora guapachosa. La hora donde, solteras y solteros, empezamos a unir nuestras vidas, ¿sí, señor? Nos llevamos. ¡Oye, no, manches! 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 ¡Oh, no, manches! Y hoy, tú me olvidarás Y hoy, tú me olvidarás Y hoy, tú me olvidarás Y ser feliz, te confundí Y tú ser feliz, el santo Y lo dice, ahora Vienes, vienes y te vas 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 Hoy, yo no quiero verte contigo No se ha visto en tu club, pero en el camino Y voy a desamudirlo Para el famosísimo Pariente de la Grande Ahora, ahora Y para darme su respuesta con el corazón ¡Viva! Y voy a desamudirlo de ahí Para la famosísima Chilanga Que ese no se presenta Compañado, soy mayor Y para Ami Nos ha ido con este pediño No quiero darme su respuesta con el famosísimo Pariente Para el Pariente de la Grande ¡Oh my God! ¡Súbete, pareja! ¡Ahora! 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 VW Vivo 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 Dio Vivo 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 Pariente de la Grande Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Bueno, gracias, según yo los quiero, sí, señor Estamos, estamos, estamos dando igual, ¿eh? ¡Yeah! ¡Bum!